El presidente Rafael Correa ratificó que no será candidato en las próximas elecciones, a pesar de que existe un pedido de consulta popular que se está tramitando en el Consejo Electoral. Quienes integran el colectivo Rafael Contigo Siempre afirman que aceptan la decisión del mandatario y que analizan el futuro de su pedido de consulta. Fue mediante su cuenta de Twitter en la que el presidente ratificó su decisión de no ser candidato en las elecciones de 2017. Después de agradecer...